Buenas tardes a todos, regidores, siendo las 12 horas con 32 minutos del día 17 de mayo del año 2022, se ha inicio la sesión número 9 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario regidor Arturo Pérez Martínez proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todos, con todo gusto, presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidente, que estamos presentes siete integrantes de la comisión, de un total de diez integrantes de la misma. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. El primer punto es registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Pedro Paul Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planeación y Plan, para que se apruebe el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024, Visión 2036 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sustentado en la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, bajo los siguientes criterios. Aprobación en general y en lo particular. Aprobación de las aportaciones de la consulta al Plan Municipal que fueron incorporadas al mismo. Aprobación de la matriz de indicadores para resultados contenidos en las cédulas presupuestales de cada dependencia, como anexo al documento. Punto número cuatro. Puntos varios. Y punto número cinco. Clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con todo gusto, presidente. El punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Pedro Paul Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planeación y Plan, para que se apruebe el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024, visión 2036 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sustentado en la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, bajo los siguientes criterios. Aprobación en general y en lo particular. Aprobación de las aportaciones de la consulta al plan municipal que fueron incorporadas al mismo. Aprobación de la matriz de indicadores para resultados contenidos en las cédulas presupuestales de cada dependencia como anexo al documento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el director del Instituto Municipal de Planeación, el arquitecto Pedro Paul Flores Navarro, a quien me gustaría le diéramos el uso de la voz. ¿Están de acuerdo, regidores? Por favor, de levantar su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Sí, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos, estimadas regidoras y regidores. Con su permiso, voy a proyectar una presentación sobre lo que es el plan municipal de desarrollo, dónde encuentra su fundamento legal, cómo se construyó, cómo se elaboró y básicamente cómo se estructura el documento. De manera muy rápida y muy breve, les voy a ir platicando el antecedente y la contextualización del documento como tal. En la primera lámina, lo que pueden apreciar es el fundamento legal que ya acaban de mencionar en el orden del día. El plan municipal de desarrollo y las actividades que se realizan para su realización son a través de la dirección del Instituto Municipal de Planeación y estas actividades encuentran su fundamento legal tanto en la Ley Estatal de Planeación Participativa como en el Reglamento del Consejo de Planeación y Participación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN. Como recordarán, en esta misma Comisión Edilicia se aprobó la integración del COPLADEMUN, el cual está integrado mayoritariamente por ciudadanos y ciudadanas que son representantes de los sectores productivos del municipio, actores y líderes sociales que tienen alguna injerencia o influencia en el crecimiento y el desarrollo tanto económico, urbano, ambiental o social del municipio. En esta misma ley y en el mismo reglamento municipal es donde se designan y se confieren la esfera de atribuciones que tiene el COPLADEMUN y entre una de estas atribuciones se encuentra la de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza a través de distintos mecanismos de participación ciudadana. Para la realización de este documento, el Reglamento Municipal de Planeación designa a la dirección del INPLAN como el ente municipal encargado de la elaboración del documento. Este fundamento legal se encuentra en el artículo 13 del Reglamento Municipal en el cual se establece que el INPLAN tiene la atribución para conformar, elaborar, actualizar el sistema municipal de planeación y entre uno de los ejes que conforman el sistema municipal de planeación se encuentra la planeación operativa, la planeación de ordenamiento del territorio y la planeación estratégica. De cómo se conforma la información del Plan Municipal de Desarrollo, pues encontramos que en todo lo largo desde su creación del Instituto Municipal de Planeación se han elaborado y concentrado muchísima información de carácter técnico, de carácter científico y metodológico a través de distintos instrumentos de planeación. En la imagen pueden observar los instrumentos de planeación del territorio que están contenidos en el sistema municipal de planeación que elabora el INPLAN. Este número de instrumentos de planeación concentran mucha información, la cual sirve como sustento y como base para la elaboración del PMD. De la planeación estratégica, esta se conforma igual de distintas herramientas, tanto tecnológicas como documentales, para la integración de información de diagnóstico y técnica para la construcción del PMD del municipio. Entre estas, pues se encuentra el Plan Municipal de Desarrollo, se encuentra el Plan Institucional de Gobierno, Visor Urbano y la Plataforma Índice. Para entrar un poquito más ya en materia, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, de acuerdo a lo que marca la ley, es el instrumento de planeación que contiene los objetivos, las metas, las estrategias e indicadores y que está diseñado para promover el desarrollo integral del municipio y el cual se encuentra actualizado y alineado técnica, metodológica y teóricamente a instrumentos de planeación superiores como son el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. A partir de esto, para la elaboración del PMD de esta Administración, a partir del mes de diciembre, se elaboró una hoja de ruta, un calendario de actividades, las cuales tenían que ver con la activación de distintos mecanismos de participación y gobernanza para la elaboración del plan. El mes de enero, se elaboró una consulta pública, en el mes de febrero se instaló el Coplademun y derivado de esto, pues se activaron distintos mecanismos de gobernanza para escuchar las distintas voces de la ciudadanía, distintos sectores productivos, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil. Para esto realizamos grupos de enfoque, talleres de planeación participativa, participativa multisectorial, consultas públicas, mesas de trabajo y un foro con expertos. El primer foro de consulta pública se realizó de manera virtual a través de la página del ayuntamiento. Este se realizó del 17 al 28 de enero, en el cual cualquier persona, de cualquier índole, cualquier estrato socioeconómico, de cualquier tipo de muestra censal, se recabaron 1.122 solicitudes que tienen que ver con solicitudes para el rubro del ramo 20 y 33 y con solicitudes para la integración del Plan Municipal de Desarrollo. Después de esto, el 24 de febrero, se instaló el Consejo de Planeación Participativa para el Desarrollo Municipal, el Coplademun, en el cual realizamos el primer ejercicio de taller de planeación participativa multisectorial, en el que se empezó a construir la visión de ciudad que se quería en un horizonte de largo plazo, al 2030, en este caso, en el cual se empezó a construir una visión de ciudad a partir de ejercicios con tecnologías de la información de nubes de palabras. Se hicieron algunas preguntas ante los integrantes de este consejo sobre cómo visualizaban el municipio al 2030 y se empezaron a delinear de manera teórica cuál era la visión de ciudad que se quería construir en nuestro municipio, de nuestra ciudad, en un horizonte de largo plazo. Entre estas actividades que se realizaron, se hizo una priorización en materia de infraestructura, otorgándole valores ponderados para definir cuál es el rubro en materia de infraestructura que requería una mayor inversión en el corto plazo o de mayor atención prioritaria. Después de esto, realizamos un taller de planeación participativa multisectorial en la delegación de San José de Gracia, en la cual se convocó a líderes, actores, representantes sociales, empresarios de la delegación para construir la visión de delegación que se quiere plasmar en el Plan Municipal de Desarrollo. Posteriormente, se replicó el ejercicio, se realizó un ejercicio muy similar en la delegación de Capilla de Guadalupe, donde se instaló el Consejo Ciudadano Delegacional y en el cual también se volvió a repetir el mismo ejercicio de taller de planeación participativa para la construcción de visión de ciudad de la delegación, en la cual la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Capilla coincidieron en que quieren convertir a la Capilla en una delegación líder, más sostenible y segura. De ahí, hicimos un ejercicio que tenía que ver con la identificación de problemáticas. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía, de los ciudadanos sobre las problemáticas que padecen o que aquejan a la delegación? Con esto, volvimos a utilizar las tecnologías de la información a través del celular. Las personas estuvieron priorizando, anotando y ponderando cuáles eran los problemas más prioritarios por atender en su delegación y posteriormente también hicimos un ejercicio de priorización de infraestructura enfocada a detectar cuáles eran los rubros que ellos consideraban que requerían una atención de manera más urgente, coincidiendo la mayoría en que el agua potable es una atención prioritaria en la delegación de Capilla de Guadalupe. Después de esto, para ampliar el universo de participantes, de peticiones, solicitudes, de participaciones, activamos una herramienta a través de la página oficial del ayuntamiento a modo de consulta pública en la cual las personas podían acceder a través de un formulario de Google en el cual se había diseñado metodológicamente igual con los mismos reactivos que habíamos utilizado en los otros talleres de planeación participativa multisectorial realizados tanto en Capilla de Guadalupe como en San José de Gracia para que los resultados tuvieran un nivel de confiabilidad y de homogeneidad que coincidiera con los otros talleres de planeación. A partir de esto, pues también realizamos el mismo ejercicio básicamente sustentado en dos componentes identificar problemáticas y proponer soluciones todo esto para construir las propuestas desde un enfoque cualitativo desde el sentir desde el pensar desde la percepción de cada uno de los ciudadanos que todos los días viven padecen pues cada una de estas problemáticas en sus barrios colonias manzanas etcétera después de esto realizamos un foro de gobernanza que es también un taller de participación en el cual convocamos a todas las directoras directores jefas jefes coordinadoras coordinadores regidoras regidores y miembros de distintos consejos a un foro realizado en la casa de la cultura aquí tuvimos una participación muy nutrida de todas las áreas del ayuntamiento en las cuales hicimos un taller de planeación mucho más extenso más enriquecido en cuanto a información y en este pues lo que hicimos fue activar otra vez las tecnologías del celular tecnologías de la información para realizar y construir la visión de ciudad a partir de los funcionarios y autoridades municipales en este pues coincidió que como municipio tenemos que apostarle a la innovación a la sostenibilidad la sustentabilidad a convertir un municipio más seguro participativo líder y ejemplar de nueva cuenta hicimos estos ejercicios en los cuales se participó por parte de los funcionarios en torno a la alineación técnica normativa metodológica y teórica a instrumentos de planeación superiores como lo son los objetivos del desarrollo sostenible el plan nacional de desarrollo plan estatal de desarrollo y en los cuales se alineó pues nuestro plan sobre cuáles eran las acciones políticas públicas a implementar de manera prioritaria se hizo una priorización en el tema de servicios públicos en el que coincidió que el tema prioritario a resolver pues era el tema de la recolección de los residuos sólidos urbanos el tema de la basura se identificaron las distintas problemáticas que aquejan al municipio sustentados o compuestos en los distintos ejes rectores del plan municipal de desarrollo se hizo un ejercicio de priorización de infraestructura así como en cada uno de los rubros que conforman las distintas direcciones y la estructura orgánica del ayuntamiento posteriormente a esto realizamos un foro de gobernanza en el cual tos en el centro universitario de los altos en el cual se diseñó a través de dos bloques de participación el primer bloque tuvo que ver con la participación de expertos expertas especialistas de distintos temas que previamente ya se habían identificado como las mayores problemáticas del municipio por poner un ejemplo tuvimos la participación del gobierno del estado en materia de gestión integral de los residuos tuvimos la participación del gobierno municipal de Zapopan con el tema de movilidad tuvimos participación de la secretaría de desarrollo económico del gobierno del estado y así tuvimos la participación de distintos actores representantes sobre todo funcionarios expertos expertas de distintos temas en los cuales desde el ámbito de su actuación desde el ámbito de su experiencia nos compartieron casos de éxito y de buenas prácticas realizados en otras latitudes en otras ciudades en otros municipios para poderlos aterrizar armonizar y aplicar o replicar aquí en el municipio en el segundo bloque del foro tuvimos la participación de distintos representantes y actores y líderes sociales de nuestro municipio tuvimos la participación del presidente de avicultores colegio de arquitectos ambientalistas para poder a partir de su perspectiva del ejercicio profesional poder identificar las problemáticas y distintas propuestas que la ciudadanía está haciendo al municipio para la integración del plan municipal de desarrollo hasta este punto habíamos tenido aproximadamente mil ciento veintidós participaciones en el tema del ramo veinte y treinta y tres tuvimos talleres de planeación participativa en San José de Gracia en Capilla de Guadalupe tuvimos foro de gobernanza tuvimos la consulta en la página oficial del ayuntamiento y tuvimos la consulta a través de foros ciudadanos y del foro con expertos después de esto tuvimos la sesión de la segunda reunión la segunda sesión del consejo de planeación del copla de mun en la cual se trazó una siguiente hoja de ruta para estar trabajando los meses de abril y mayo que tenía que ver con mesas de trabajo en la delegación de pegueros con la revisión y análisis del plan municipal de desarrollo esta reunión cabe mencionar como las otras anteriores se realizó en la universidad UNID esto todo con el objetivo de manifestar la gobernanza no nada más en la elaboración del plan municipal de desarrollo sino en la gobernanza desde la realización de las reuniones realizar resaltar estrechar los lazos de colaboración con universidades con instituciones a partir de la realización de las reuniones en esta reunión realizada el mes el 9 de abril de este año se hizo un ejercicio inédito de participación en cuanto a los planes municipales de desarrollo anteriores entregamos a manera de borrador el primer documento de plan municipal de desarrollo al consejo de planeación participativa para desarrollo municipal para su respectiva valoración evaluación revisión y para que los miembros del consejo emitieran sus respectivas recomendaciones quejas sugerencias propuestas entonces a partir del mes de abril específicamente el 9 de abril se hizo la primera entrega del documento a modo de borrador para la entrega de este documento activamos pues las páginas del ayuntamiento códigos QR y links de google donde se podía revisar el documento posteriormente a la realización de la segunda reunión del consejo pues realizamos el día 16 de mayo el día de ayer la tercera reunión del copla de mun en la cual después de un mes de la anterior reunión se revisaron las recomendaciones que se habían emitido por parte de la secretaría de planeación del gobierno del estado a través de una empresa de consultoría que ellos contrataron para darle acompañamiento técnico a todos los municipios de la región Alto Sur y Alto Norte en la cual ellos emitieron alrededor de 20 recomendaciones sugerencias propuestas que tienen que ver con el apartado metodológico la estructura del documento algunos errores de ortografía algunas cuestiones de diseño gráfico y también se recibieron recomendaciones por parte del regidor Arturo Pérez y del regidor Francisco Aceves las cuales vinieron a enriquecer el documento algunas tuvieron que ver con aspectos metodológicos con aspectos de estructura con aspectos de indicadores metas del tema de financiamiento y el tema también de diseño gráfico de la portada del plan municipal de desarrollo en sí este mismo día de ayer realizamos otro taller de planeación participativa a través de una consulta pública en la delegación de Pegueros en la cual replicamos el mismo ejercicio de planeación y participación ciudadana que tiene que ver con la construcción de una visión de ciudad a largo plazo al 2036 la pregunta era a los ciudadanos y ciudadanas que participaron el día de ayer cómo visualizaban la delegación al 2036 en su mayoría todos coincidieron que les gustaría ver una delegación más segura más competitiva y más educada en materia de educación de calidad priorizaron el tema de infraestructura se identificaron distintas problemáticas y se propusieron propuestas de solución a estas problemáticas que se habían identificado a partir de toda esta hoja de ruta de todo este calendario de actividades talleres de planeación de todos estos mecanismos de participación ciudadana se construyó el plan municipal de desarrollo el plan municipal de desarrollo está construido a través de dos componentes uno que es el componente cualitativo que es la concentración de información a través de todo de todas las participaciones de la ciudadanía y el componente cuantitativo que es la información de diagnóstico que se obtiene a través de la revisión de los distintos medios oficiales como lo es INEGI como lo es ELIEG como son los distintos instrumentos de planeación del municipio para entrar ya un poquito más en materia de cómo está estructurado el plan municipal de desarrollo este se alinea metodológicamente y de manera estructural a los cinco ejes estructurantes que plasma el plan estatal de desarrollo que son urbano sustentable el que tiene que ver con el tema social e incluyente la competitividad económica la innovación y gobernanza la seguridad y la cultura de paz el documento como tal está estructurado en su índice a través de distintos componentes el primero de ellos tiene que ver con la presentación introducción del documento y el mensaje del ciudadano presidente municipal contiene también el andamiaje del marco jurídico y la alineación técnica a los instrumentos de planeación superiores contiene el apartado metodológico como se construyó el documento contiene la evaluación del plan de desarrollo municipal anterior contiene la ruta de la gobernanza que es todo lo que acabamos de ver hace un momento como se recabó desde la percepción de la ciudadanía todas sus aportaciones y propuestas y la construcción de la visión de ciudad los cinco ejes estructurantes del plan municipal de desarrollo están estructurados en ejes especiales estratégicos y transversales de los cuales se desprende una cartera de proyectos de líneas de acción objetivos metas estrategias y se desprende también al final del documento un sistema de evaluación monitoreo y seguimiento a través de la plataforma índice cada uno de estos apartados estructurales del documento contiene distinta información cada uno de ellos coincide en cuanto a la estructura de la información que contiene cada uno de ellos tiene su vinculación a instrumentos de planeación superiores como cada uno de los ejes contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible como contribuye a la nueva agenda urbana como contribuye a la agenda de París para el cambio climático o sea ahí se establecen cuáles son las contribuciones de cada uno de estos puntos a la alineación metodológica y luego cada uno de ellos también contiene el cuadro estratégico con la cartera de programas políticas públicas y proyectos líneas de acción contiene un resumen sintético de los datos concluyentes del diagnóstico y contiene el portafolio de programas y proyectos a manera de ejemplo les pongo algunas imágenes de cómo está estructurado cada uno de los ejes en este caso el eje urbano sustentable y cada uno de ellos el primer párrafo menciona una síntesis de la situación actual el diagnóstico situacional de lo que vive actualmente el municipio en materia en este caso del eje urbano sustentable menciona el apartado de la alineación técnica y menciona los datos concluyentes del diagnóstico a través de distintas columnas de información que contienen los temas conceptos datos fechas y los distintos comentarios después vienen la identificación y síntesis de las distintas problemáticas y los resultados de la identificación de la problematización de nuestro municipio y después se establecen los cuadros estratégicos en los cuales se definen las causas las potencialidades los objetivos estratégicos las líneas de acción donde se derivarán políticas públicas resultados y programas estratégicos de toda esta información se desprenden una cartera de proyectos estratégicos con sus respectivos objetivos sus indicadores partiendo de una línea base y una meta alcanzar con un horizonte que va caracterizado clasificado a corto mediano y largo plazo y los indicadores de medición para su respectiva evaluación monitoreo y seguimiento bueno en total como está estructurado el plan municipal de desarrollo cada uno de los ejes contiene políticas públicas y contiene proyectos líneas de acción estrategias específicas el eje de seguridad y cultura de paz como tal contiene nueve programas y veinticinco proyectos el eje urbano sustentable cuarenta y seis programas y ciento veintiocho proyectos el eje social incluyente cuarenta y cuatro programas y ciento veintidós proyectos el eje de competitividad económica diez programas y cuarenta y cuatro proyectos y el eje de innovación y gobernanza contiene veintiséis programas de política pública y ciento diecinueve proyectos para dar un total de ciento treinta y cinco programas de política pública y cuatrocientos treinta y ocho proyectos estratégicos y líneas de acción cuál es la hoja de ruta a continuar después de el día de hoy básicamente consiste en que lo primero pues es hasta el día de hoy es la presentación del plan municipal de desarrollo ante el copla de mun y su entrega al presidente municipal que fue lo que se realizó el día de ayer de su respectiva presentación y entrega oficial al presidente municipal el siguiente paso es su presentación ante la comisión edilicia de administración que es lo que estamos haciendo en este momento y posteriormente se remite se ratifica ante la aprobación ante el pleno del ayuntamiento posteriormente a esto se publica en la gaceta municipal y se envía a la secretaría de planeación del gobierno del estado y al congreso del estado de jalisco para después de esto establecer plantear y diseñar una hoja de ruta un calendario de actividades para la elaboración del plan institucional de gobierno aquí quiero abrir un paréntesis para mencionar que pues el plan municipal de desarrollo es el eje rector de la política pública general del municipio el cual se diseña a largo plazo en un horizonte al 2036 es un documento ambicioso en el cual contiene las políticas públicas de gestión a largo plazo y en el cual pues se diseña a modo pues de documento rector general y el plan institucional de gobierno que es el documento que le sigue conquetenado en una cadena de procesos es el documento en el cual ya se delinean y se establecen de manera muy puntual las políticas públicas acciones y estrategias que se realizarán en esta administración a manera de plan de trabajo a manera de programa de plan o de programa operativo anualizado para los tres años de administración de este gobierno en el plan institucional de gobierno se establecerán las matrices de indicadores basadas en resultados se establecerá la alineación técnica normativa metodológica instrumentos de planeación superiores el nombre de la política pública el nombre del proyecto el nombre de la línea estratégica cuál es el área encargada y responsable de darle seguimiento o de gestionarlo ante otras instituciones para su transversalización y operacionalización se establecen los indicadores línea base y meta alcanzar en esta administración se establecen las posibles fuentes de financiamiento para los distintos proyectos de política pública y en general ahí ya se particulariza se establece de manera muy puntual la justificación de cada uno de los proyectos a realizar en esta administración obviamente partiendo desde el componente cualitativo que es la ciudadanía y el componente cuantitativo que es la información de diagnóstico que se ha realizado y que se ha concentrado hasta el momento entonces yo aquí cierro la presentación para abrir cualquier comentario duda sugerencia queja aclaración todo lo que muchas gracias arquitecto como bien mencionó el arquitecto está abierto para cualquier duda aclaración o sugerencia regidores si hay algún comentario adelante regidor francisco muy buenos días a todos y a todas primero felicitar al equipo del implan yo creo que es un gran esfuerzo presentar este plan municipal no 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 son enchiladas como dicen por ahí por todo lo que conlleva realmente no es un plan de este gobierno no es la visión del municipio y de lo que esperamos pasando el 30 el 20 30 no yo una una duda arquitecto cuál es la fecha límite para tenerlo publicado que estamos hay una fecha límite que estamos obligados como a tenerlo que marca la norma si lo que marca la ley es que se realicen los primeros ocho meses de la administración pública municipal como comentario adicional aquí nosotros nos dimos a la tarea de revisar lo que están haciendo otros municipios y por ahí vimos que el municipio de Guadalajara lo va a presentar hasta el mes de agosto entonces digo nada más como un comentario pues adicional a veces las comparativas sobre lo que hacen otros lugares también sirven para enriquecer el trabajo de nosotros mismos la pregunta es para ver si teníamos un poquito más tiempo de darle otra otra leída a este último último borrador digo a pesar de la presentación que realiza el arquitecto pues el documento si tiene este aquí lo tengo el que acaban de mandar como 300 páginas 289 páginas que a lo mejor pudiéramos darle otra leída por eso es mi pregunta ¿no? yo de entrada y fue una pregunta que te un comentario que te hice sobre la metodología sobre la metodología para el muestreo para poder garantizar que estemos haciendo estas encuestas que si bien ahí me respondiste en la página donde se muestra que son las encuestas ¿no? los foros de gobernanza las delegaciones en el mapa donde ya pones donde hay un mapa donde colocas que dice elaboración propia hace resultados imagen ubicación de problemática identificada a través de las consultas ciudadanía el mapa quedan muchos espacios vacíos del municipio donde a lo mejor no me entendí en la pregunta era ¿cómo garantizamos que hayamos llegado a todos los estratos socioeconómicos y a todos los rincones o a un muestreo ¿no? no vamos a llegar a todas las casas me queda claro entonces mi pregunta iba en torno a decir al revés plantear primero cuál es el muestreo mínimo que requerimos para contar con un nivel de confianza en la teoría de la estadística que generalmente son por AGEB o área geostadística básica de cómo se divide el municipio y dependiendo de la población que se ubica por manzana o por este conjunto de porque es por densidad poblacional ni siquiera es por extensión como tal poder garantizar nosotros de que ese muestreo llegó a un muestreo con un nivel de confianza arriba del 95% digo yéndonos a lo que necesitaríamos cubrir en cabecera y en delegaciones esa era mi pregunta porque yo creo que a pesar de que es bueno el estudio hay algunas colonias que a lo mejor no ingresaron a internet o no se dieron cuenta de la consulta que ahí sí debimos a lo mejor de ir a tocar y decir de esta colonia necesitamos 10 10 respuestas para saber que pues es el 10% de los que habitan ahí y con eso ya tenemos un muestreo de que esa colonia participó que muchas veces quedan fuera de los estudios personas que pues simplemente no se dieron cuenta porque no podemos llegar al 100% o sea también sería ilógico pensar que hay 150 mil participantes esa era una pregunta la otra es el tema transversal de la de la perspectiva de género y derechos humanos se plantean en la parte social como proyectos para tener un alcance pero el plan estatal si lo plantea como un tema transversal no de decir si hablamos pues tú sabes de movilidad tiene que haber un tema de derechos humanos perspectiva de género si hablamos de medio ambiente tiene que haber un tema de perspectivas que nos pueda lograr cubrir y no nada más dejarlo en un entorno ya los temas del documento creo que ahorita me perdí porque no sé si se cubrió no tiene numeración las páginas o sea creo que ahí hace falta ya temas de forma y la figura en la página 81 déjame ya sé cuál es donde viene por delegación la población ya ves que el INEGI o el IEG solamente mapea los de arriba de 2.500 habitantes pero yo creo que al ser un plan municipal hace falta agregar las delegaciones como Mezcala que no tiene más de 2.500 habitantes pero que sí es necesario ponerlos en la imagen para no dejarlos no dejar fuera las dos delegaciones que no ajustan los 2.500 que esté como Atlán y Mezcala porque nada más y no sé si la agencia poner la cantidad de habitantes bueno esa sería mi observación y la otra es sobre la matriz de indicadores que no la veo porque solamente están las cédulas presupuestales pero no vienen las matriz de indicadores esas serían así de bote pronto con esta última revisión mis observaciones gracias regidor comentarle como bien mencionado hace un momento el arquitecto Pedro Paul lo que nos marca la ley dentro de los 8 meses tendríamos fecha límite hasta el 30 de mayo para que lo recibiera el congreso para eso primero tendría que pasar obviamente por la aprobación del pleno lo cual pues este jueves vendría siendo la última sesión ordinaria ya en su defecto pues tendría que existir de no subirse este jueves a una sesión extraordinaria dentro del mismo mes para cumplir en tiempo y forma como bien mencionaba hace un momento el arquitecto de lo solicitado ¿Quiere contestar lo demás arquitecto? por favor si a ver si no se me olvidó voy a intentar contestar los comentarios primero quiero puntualizar que ayer hicimos un comentario en la reunión del Coplademun sobre las comparaciones que son odiosas pero creo que vale la pena como mencionarlo municipios más pequeños de aquí de la región pues conformaron sus coplademunes únicamente con funcionarios seis o siete funcionarios no integraron a ningún ciudadano o ciudadana ningún sector productivo ningún institución académica realizaron sus planes municipales de desarrollo sin realizar ningún foro de consulta ciudadana sin ningún foro de gobernanza no con esto quiero decir pues que caigamos en el conformismo a lo mejor de que pues está bien lo que nosotros hicimos todo es perfectible y se puede hacer un mejor trabajo pero haciendo esta comparación pues en la dirección pues estamos a lo mejor algo satisfechos pues de lo que de lo que se realizó y comparando con municipios más grandes pues los municipios más grandes contratan empresas de consultoría y la empresa de consultoría pues realiza todo el documento pues tienen sus equipos multidisciplinarios y pues cobran unas grandes sumas de dinero del presupuesto para la realización nosotros en la dirección le apostamos al 100% a que todos los estudios análisis programas o planes se realicen con el personal de la propia dirección le apostamos al fortalecimiento de las capacidades institucionales a la profesionalización del servicio público que tengamos funcionarios cada vez más capacitados y que pues realicemos documentos que a lo mejor no van a ser altamente cargados de información técnica profesionalizados o este tan perfectos como lo haría una empresa de consultoría pero van a ser construidos por ciudadanos del municipio por personas de aquí del municipio todos los documentos son perfectibles se pueden mejorar pero consideramos que lo mejor es que se elaboren por personas de aquí de la institución primero del municipio y primero de la ciudad cuando se contrata una empresa de consultoría normalmente es una empresa de fuera de Guadalajara o de otra ciudad y lo realizan desde un escritorio sin contar sin tomar mucho en cuenta a las personas de la ciudadanía entonces esa es como una primera parte la segunda parte como parte de la misma inclusión de ser incluyentes y en todo el ámbito de la palabra quisimos realizar un documento muy claro muy sencillo en cuanto a la construcción de la terminología precisamente para que cualquier persona con cualquier instrucción académica o sin instrucción académica lo pueda leer y lo pueda digerir lo pueda entender de manera muy clara entonces propusimos que el documento pues fuera lo más simplificado posible lo más claro posible para que cualquier ciudadano que se interese cualquier ciudadana lo pueda tomar y lo pueda leer entonces eso como parte pues también del tema de la inclusión como parte de la tema de la estadística realizamos muchos ejercicios de planeación en los cuales a lo mejor no nos enfocamos tanto en la muestra de la cuestión de diseño de estratificación o segmentación y hubo muchos ejercicios en los cuales no los mapeamos geográficamente entonces en el mapita que aparece ahí pues aparecen los ejercicios donde si segmentamos estratificamos con edades con ubicaciones y pero hubo algunos otros ejercicios en los que por ejemplo el día de ayer en Pegueros que estuvimos en la plaza y que estuvimos ahí con la gente que no teníamos a lo mejor el apoyo tecnológico pues no pudimos identificar exactamente a qué manzana a qué colonia pertenecían sino que donada más en una referencia a escala delegacional entonces podemos a lo mejor profundizar precisar un poquito más la metodología estadística pero nosotros consideramos que se cumple para lo que estamos proponiendo del plan municipal de desarrollo y la otra cuestión déjenme recuerdo ok esa es una cuestión de trabajo con un sistema de información geográfica ya que como bien menciona el INEGI nada más llega a un nivel de publicación de información estadística para JEPS nada más aquí considera las delegaciones más grandes entonces ya sería cuestión ahí de un trabajo que estaremos realizando para el plan institucional de gobierno y para los planes de desarrollo urbano y planes delegacionales estaremos trabajando en esa parte que no se ha terminado por consolidar aún sobre la definición territorial de cada una de las delegaciones las localidades que la conforman y pues todo el apartado geográfico entonces creo que pues sí es una parte que se puede nutrir y que pudiera a lo mejor considerarse para quedar parasmada en el plan institucional de gobierno es cuanto gracias arquitecto adelante regidor Arturo sí muchas gracias con su permiso presidente yo sí quiero de alguna manera hacer énfasis en en este documento que yo creo que lo más valioso que tiene aparte de la participación ciudadana de diferentes sectores de o sea quien quien quiso participar pudo haber dado sus aportaciones y este documento yo creo que lo más valioso que tiene es que es un documento útil ya lo decía paul de que participaron gente de aquí de tepatitlán en su elaboración que realmente yo creo que los que lo hicieron se aventaron como una maestría de administración pública porque meterse a tantos temas tan diferentes es un pues es una acervo de conocimientos grandísimo entonces una buena oportunidad para el crecimiento personal y ahora viene lo más lo más importante que este documento que es un documento super valioso ahora si lo llevemos a la práctica y le demos seguimiento generalmente ya lo mencionaron también de que en la mayoría de los municipios y en la mayoría de los gobiernos que han pasado se hace este documento nada más para cumplir el requisito se contrata un asesor un consultor hablamos de cualquier ciudad cualquier municipio del estado que lo hace y pues si se gastan millonadas se hace mucho copia-pega porque son las mismas consultorías las que los hacen a veces hasta se les olvida cambiar el municipio y etcétera etcétera entonces son documentos que regularmente nada más se meten al cajón y ahí quedan en el en el olvido entonces yo pienso que la labor de nosotros como integrantes de esta comisión y participantes del ayuntamiento y de la administración pública es garantizar que se le dé seguimiento entonces yo ayer estuve en el copla de muni se me hizo excelente a lo mejor no coincide uno al 100% con las con las prioridades porque cada quien tenemos nuestro sentir pero es se está tomando en cuenta todos y todas las cuestiones importantes los proyectos las necesidades ahí están plasmadas muy muy claras y yo creo que pues yo pienso que va a ser un algo excelente yo consideraría sin temor a equivocarme que este es el mejor plan municipal de desarrollo de la historia de Tepatitlán por el contenido por la metodología por la participación de la gente ahora ya nada más queda a nosotros hacerlo cumplir ¿verdad? es cuanto gracias regidor Arturo ¿alguien tiene algún otro comentario? pregunta adelante arquitecto nada más para complementar lo que comentaba el regidor Arturo coincidimos en que el principal reto de la elaboración de estos documentos y para que no quede nada más como un documento bonito que está en un estante o que se guarda en un cajón es que este se alinee a la agenda presupuestal que pues estas políticas públicas estas líneas de acción estrategias proyectos se alineen pues a los a la agenda presupuestal del municipio que obtengan financiamiento a través de la priorización de los proyectos le apostamos mucho al plan institucional de gobierno que sea un documento que concentre los proyectos a través del componente cualitativo que fue la participación de los ciudadanos y a partir y también a partir del componente cuantitativo es decir que nosotros como dirección del implan le aportemos los datos técnicos metodológicos científicos a los tomadores de decisiones para que se puedan tomar la mejor decisión sobre qué acción qué obra pública qué política pública implementar y que estas no sean basadas en percepción basadas en caprichos ocurrencias pues nada más que no contengan nada más el componente cualitativo como usted bien menciona cuando vamos con las personas pues las personas van a pedir su banqueta van a pedir su calle y esta información tiene un sesgo personal pero cuando ya le a este a esta fórmula le agregas el ingrediente del componente cuantitativo entonces ya se nutre para tomar una mejor decisión sobre cuáles son las acciones que van a ser que van a traer un mayor beneficio que van a impactar de manera más positiva a nuestras comunidades y a nuestra ciudad entonces le apostamos mucho a que en el plan institucional de gobierno sigamos con estas actividades o sea que no el trabajo delegacional comunitario y de participación ciudadana no terminó aquí con el plan municipal desarrollo sino continúa para la elaboración del plan institucional de gobierno y que las estrategias que se plasmen ahí pues contengan la mayor información de manera integral con enfoque sistémico holístico y sustentado en la epistemología básicamente eso es cuanto muchas gracias arquitecto adelante regidor yo nada más preguntarle presidente arquitecto si es posible o sea lo vamos a probar hoy para subirlo al pleno pero si hubiera algún detalle lo podamos exponer todavía en el pleno o poquito antes para ya darle dos días que nos den chance de leerlo a nosotros y a los regidores también que no que no están hoy que no ajá o sea que nos podamos llevar esa si hubiera algún detalle pues se lo mandamos antes de la sesión al arquitecto para que lo pueda integrar y que ya el documento con las correcciones que pudiéramos tener ya lo aprobamos en el pleno para que nos den dos días de lectura gracias regidor yo creo que no hay ningún problema inclusive digo son dos días inclusive en la misma sesión de ayuntamiento se puede inclusive aprobar con alguna alguna sugerencia de modificación que quedara algún acuerdo de ser necesario para que antes de que se mande pues lleve todavía si existiera todavía alguna observación más pues sea como dice el arquitecto pues todos los documentos son perfectibles adelante regidora susana si gracias con permiso presidente reconocer que bueno pues este plan es fruto de de muchas administraciones que es en el podemos encontrar información que fundamental que permanece a través de los del tiempo y que solamente se actualiza reconocer en en paul una persona con 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 las cualidades para que dirija este y otras acciones y yo creo que sería importante hacer un llamado a que como en todos los planes el asunto está muy ideal este muy a todo dar y ahora nada más falta que las acciones de gobierno de este gobierno respondan conforme a este plan que que se va a aprobar y y pues ahí está el lineamiento ya yo creo que ya no estamos ni para ocurrencias ni para ver este en este momento que se me prende el foco hacer verdad que se alineen nada más si los gobiernos hayan hecho su trabajo desde que empezó a existir este plan yo creo que el municipio no estaría tan desordenado en algunos aspectos y en otros tantos en vez de avanzar en muchos estamos retrasados también tenemos que tener la la humildad para reconocer eso invitar a que a que cada acción que que aprobemos y que realicemos ya sea conforme y apegado a este plan de desarrollo gracias gracias regidora algún otro comentario o pregunta regidores muchas gracias si no hay ningún otro comentario les voy a pedir que primero lo aprobemos en lo general y después en lo particular por si existiera todavía alguna observación igual como mencionó hace un momento el ejido francisco todavía este inclusive abierto para que la sesión de ayuntamiento si hubiera alguna observación pues pudiéramos hacerla todavía les pido levanten su mano si están de acuerdo en la aprobación general del punto presentado por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad de igual forma les pido en lo particular les pregunto primero si hubiera alguna observación o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo aprobarlo en lo particular muchas gracias se aprueba por unanimidad de igual forma en los contenidos de las cédulas presupuestales si están de acuerdo pues de igual forma así como lo está solicitando en el documento el arquitecto digo como comentario es una petición que se hizo en el ejercicio de la administración anterior cuando se realizó el plan municipal de desarrollo de 2018 2021 una de las observaciones que emitió la secretaría de planeación es que puntualmente se tenían que aprobar también las matrices de indicadores basadas en resultados entonces digamos anticipándonos un poquito a que posiblemente la secretaría pudiera volver a emitir esa recomendación fue por lo que se solicitó se plasme en el documento el documento que anexaron al correo son las cédulas presupuestales pero no están las matriz de indicadores o sea la cédula presupuestal es lo que aprobamos del presupuesto de ejercicio de este año pero no viene la matriz o sea los objetivos las metas igual si quieren podemos dejar este punto pendiente lo revisamos y ya se revisará en la sesión del pleno si así les parece bien bueno podemos dejamos pendiente entonces que las presente arquitecto pero igual para que se dictamine y suba la sesión del pleno tenemos entonces que aprobarlo puede ser con esa condición que se complemente la información para que en su defecto en la sesión del pleno lo podamos tener completo el punto si digo como comentaba esta parte no está marcada en la ley o sea la aprobación tal cual como lo marca la normatividad es la aprobación del plan municipal de desarrollo en lo general y en lo particular esto se deriva de una observación que se hizo hace tres años y que pues ahora sí que nosotros quisimos nada más anticiparnos por si llegara a requerirse pues no tener que volver a subir la otra sesión de pleno del ayuntamiento pero básicamente pues es eso no tiene algún otro sentido más que ese gracias arquitecto entonces regidor si están de acuerdo dado lo que comenta el arquitecto igual no lo obliga la ley en este momento sin embargo anticipándonos podemos aprobarlo condicionado a que se complemente la información en la sesión de ayuntamiento y de igual forma en su defecto la sesión de ayuntamiento pudiera o no votarse de acuerdo si se complementa la información si están de acuerdo entonces en aprobar el punto completo para que suba la sesión de ayuntamiento condicionado a que nos presenten la información si fuera posible hoy mismo para que alcanzara a revisarla arquitecto si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba el punto por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con todo gusto presidente el siguiente punto es el punto número cuatro puntos varios muchas gracias no tengo ningún punto varios agendado alguien quiere comentar algo muchas gracias pasamos al siguiente punto el siguiente punto es el punto número cinco clausura es cuanto presidente gracias secretario siendo las 13 horas con 29 minutos del día 17 de mayo del año 2022 damos por terminada la sesión número 9 de la comisión edilicia de administración y gobierno buenas tardes muchas gracias arquitecto y su equipo